La orquesta sinfónica latinoamericana de Cunco se forma en el año 2015 financiada por la ilustre municipalidad con la acogida y respaldo del liceo municipal Atenea. La orquesta surge como un proyecto que busca el crecimiento y la difusión de la música latinoamericana en los jóvenes y niños de nuestra comuna, además incluye entre sus músicos a representantes de los distintos establecimientos educacionales. Dentro de su formación el repertorio está orientada netamente a la música latinoamericana como una propuesta de fusión incluyendo instrumentos clásicos como violines, violas, violoncelos y en el área de instrumentos latinoamericanos nativos, cuenta con charangos, cuatro venezolanos, triples colombianos, guitarras, sicus, quienas, quinachos, además de flauta traversa, clarinite, bombos, cajas, platillos, congas, bongo y maracas, incluyendo en estos últimos años instrumentos de bronce como trombones, trompetas y corno francés. Su director y creador es el profesor Fabián Mayorga Cárdenas, gotier e instrumentista, cuya función fundamental es la profesionalización de sus músicos y la renovación del repertorio transformando a esta agrupación en el pilar de la propuesta artística de la comuna, la región y el país. La Orquesta Sinfónica Latinoamericana de Cuncu durante estos años ha realizado diversas presentaciones y conciertos en la comuna y diferentes ciudades del país, de acá, entre otros, conciertos realizados en el Colegio Artístico Juan Sebastián Básquez de la ciudad de Valdivia, en el Aula Magna de la Universidad Católica de Temuco, en la Universidad de La Serena y en el Congreso Nacional de Mar Paraíso, además de presentaciones internacionales en Argentina y Uruguay. Actualmente son más de 50 integrantes, entre niños y adolescentes, quienes dedican una cierta cantidad de horas para cada instrumento, logrando así un desarrollo musical de muy buen nivel. Considerando lo antes mencionado, podemos decir que la proyección de esta orquesta es muy alta, ya que el estudio de los músicos comienza aproximadamente a los 9 años de edad. En su repertorio incluye además el ritmo de diferentes naciones de Latinoamérica, como la cumbia, joropo, cueca, guaynos, además de incorporar estos últimos años un repertorio afrocolombiano y obras de la cantautora Quilena Violeta Parra. Es de relevancia destacar que el año 2019 se creó un convenio con la Orquesta Nacional Juvenil de España, donde por varios meses algunos profesores de dicho país realizaron clases a los jóvenes talentos de la orquesta, fortaleciendo aún más la calidad de este elenco de músicos de la Comuna de Cúmico.